100 palabras de Paco Ramírez Nadie por encima de la ley excepto yo y mi gobierno. Así podríamos definir el término seguridad nacional por la construcción del Tren Maya. Darle la vuelta a la ley evadiendo la suspensión girada por un juez. Burlarse de la ley. ¿De qué manera se amenaza la seguridad nacional? El tren busca incrementar el turismo y generar desarrollo en el sureste mexicano, pero sin respetar ni considerar la amenaza y el riesgo para el medio ambiente. Obra emblemática, plagada de obstáculos, inconsistencias, amparos, cambios de ruta y un sobrecosto del 92% tan solo en el tramo 5. Seguridad nacional no es más que un desacato abierto, un fallo judicial, que por cierto no lo anula. Autoritarismo e ilegalidad. Seguridad nacional, terrorismo, amenazas a la soberanía, delincuencia organizada. Vamos, la sequía que nos golpea. Basta de burlarse del Poder Judicial y del país. Ne kadarais. Surahirararararararararararararararararararararararararararara. Es emagreararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararse. ¡Gracias!